¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mami! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Tengo ustedes muy buenos días, señor Armas, señor Morán, señorita Maricarmen. ¿Y cuál es tu nombre? Jonathan Matute. Jonathan, ¿cómo conseguiste el vestuario, Jonathan? Eh, todavía no soy general, todavía estoy en... Es oficial. Me he prestado de un señor que ha retirado y me dijo, que te vaya bien, hijo, que te acompañe Dios. ¡Ay, qué lindo! Dale saludos, envíale saludos al señor que... Muchas gracias, tío, que te agarré dormido tu uniforme. No te cuento. Muy bien, entonces nos morimos de ganas de ver a este general. Por favor, dinos bien fuerte quién eres y cántanos. Yo soy el general. ¡Asa la mano si tú estás gozando! ¡Asa la mano si tú estás gozando! ¡Asa la mano si tú estás gozando! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, cómo lo haces! ¡Ven a bailar! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, cómo lo haces! ¡Ven a bailar! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ven a gozar! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Ahora Mercy! Me gusta chica cuando mueve la cintura. Son más sabrosa que la miel de abeja. Todas las feas tapen en su vela. Este gaño quiere a Estela. Quiero a Emilio y también a Pamela. Pero no quiero ningún chico mariposa. Son muy raros si vienen con sus cosas. ¡Asa la mano si tú estás gozando! 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 ¡Muévelo, muévelo! ¡Que sabrosa! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ven a bailar! ¡Mmm! ¡Ven a gozar! ¡Mmm! ¡Ahora sí! Si cuando tiene fiesta ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Puantini, tani, tiene buena! ¡Wani, wani, wani! ¡Baila, berengue, baila, la rumba! ¡Baila, cha, cha, cha! ¡Baila, la salsa, la soca! ¡También es raga! ¡Un pasito pa' adelante! ¡Un pasito pa' atrás! ¡Todo el mundo va hacia el piso con el general! ¡Purrum, pum, pum! A ver, señores. ¡Purrum, pum, pum! Que han estado acá alzando la mano porque estaban gozando. A ver si van opinando. Yo creo que le falta un poco más de peso a tu voz. A tu voz. Estás muy, muy jovenil. El otro... ¡Alsa la mano si te está gozando! ¡Alsa la mano si te está gozando! ¡El general! ¡Claro, claro! Tienes que darle más peso, más alegría, para hacer que la gente te contagie con tu música. La verdad, señor Fernando, es bien freado. Hace movimientos y rapear. O sea, es un... ¡Tienes que hacerlo! Lo estoy haciendo, pero fuerte. Bueno, eso fue mi tarea que mejor no les pasó a ustedes y me aprendí mi letra y le meto, le meto fuerte. Yo he visto una evolución. Gracias, señor. Yo he visto una evolución en ti. Siento que todavía falta ese peso escénico, la seguridad, la fuerza con la que baila, con la que canta. A mí me ha gustado mucho lo que has hecho el día de hoy. Gracias. Falta igual. Falta... Igual me imagino que con música y todo se va a escuchar y se va a ver diferente. Muchas gracias, señorita Marica. Yo digo que sí. Gracias, señorita Marica. Yo... digo... Digo, digo... Que sí. Gracias, señor Morán. Gracias. Gracias, señor Morán. Y devuélvele el uniforme a tu tío. Gracias, señor. Gracias, señor Morán. Gracias, señor Arma. Gracias, señorita Maricarmen. Un gusto. Vaya levantando. Vaya cantando. Alza la mano. Vaya cantando. ¿Y qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena, güey? ¿Qué es lo que tiene esa nena? Escuchame, escúchame. cada vez más, o sea, Doberman, todo eso puede ser normal, normal, está todo bien, te felices